Cingo en comenzar la transmisión, Marcia, la licenciada Marcia Nutricionista está con nosotros aquí del centro y vamos a hablar sobre diabetes y nutrición, así que esperamos sus preguntas y mientras tanto vamos a ir conversando sobre la diabetes y qué se puede comer, caramba, cuando salimos a la calle, qué se puede comer cuando nos invitan a un churrasco en la casa, es muy difícil elegir lo que uno va a comer cuando tiene diabetes, entonces yo lo primero que le quiero preguntar a la licenciada Marcia, a ver Marcia, ¿qué es lo que más le preguntan cuando viene una persona con diabetes en la consulta? ¿Qué es lo que, las preguntas más frecuentes que usted recibe? Así es doctor, buenos días a todos y las principales preocupaciones de las personas que tienen diabetes o los pacientes que recién les detectan la diabetes, es qué pueden comer y qué no pueden comer. Muchas personas empiezan a pensar que ya su mundo se cerró y tienen que encerrarse en su casa, allá no comer más nada, no pueden salir, no pueden compartir, no pueden comer su torta de cumpleaños y todos esos son pensamientos que se cierren, exactamente, se pueden. Me preguntan siempre si no pueden comer más frutas, otros mitos igual que si la harina de coca les ayuda, porque eso le ayudó a una vecina. Mucha gente dice que la coca le ayuda, en realidad, para... No hay nada científicamente comprobado. No hay, no hay. Exactamente. Mucha gente le ayuda, sí, ¿no? Otras personas, otras personas con diabetes también me dicen que no han comido nada, pero aún así se les ha subido el azúcar. Entonces son preocupaciones que se les van presentando en un día a día, ¿no, doctora? Hay días que son buenos, días malos. Marcia, y de estas preocupaciones, de estas preguntas frecuentes que le hacen, a ver, vamos resolviéndolas. Si yo tengo diabetes y voy a un restaurante a comer, uno se pide en diversos platos estándares que todo el mundo se pide, ¿cómo puedo hacer? Porque no es fácil. No es fácil, doctor, y sobre todo en Bolivia, ¿no? Que todavía no llegó el boom de que haya todo saludable. Está empezando eso, sí. Es difícil encontrar todavía. Pero es difícil encontrar opciones sin aderezos, opciones de mayor variedad de ensalada, de salir de la lechuga, el tomate y la cebolla, y ahí, pero se puede, ¿no? Se puede cambiar por una carne que no sea frita, por una carne a la plancha, se puede elegir, servirse menos cantidad de arroz y yuca para servirse un poco más de la ensalada. O sea, de entrada podría ser que el plato tenga mucho más ensalada, ¿no? Totalmente. O sea, la mitad del plato, por ejemplo. Como el plato más famoso, ¿no? El plato dividido en tres, la mitad en la ensalada, en una cantidad de dos palmas de la mano llenas. Ajá. La otra parte, una carne, porque igual hay que cuidar lo que son las proteínas, que es lo que más nos ayuda. Y la otra parte, los carbohidratos, ¿no? Que vienen a ser o la quinoa, o el fideo, o el arroz, o la papa, o el chuño, o el mote, que vienen a partir por esos alimentos, ¿no? Ajá. ¿Qué hacemos cuando una persona no solamente quiere cuidar la diabetes, pero también tiene sobrepeso, le han, no sé, salió de un embarazo, o se ha descuidado, que vino Navidad, que vino Año Nuevo, que vino Carnaval, y se ha engordado? Pues, ¿cómo hace esa persona para bajar de peso? Es, todo el mundo quiere bajar de peso de una u otra forma, y, ¿cuál es esa puerta que hay que atravesar para quedar sano en primer lugar y después verse mejor? Así es, doctor. Y vienen pacientes con diabetes que mayormente tienen sobrepeso, ¿no? Así es. Es un riesgo para la diabetes, el sobrepeso. Y para bajar de peso, lo principal es cambiar los hábitos. Más que nada es cambiar un chip, ¿no? En la cabeza y poder decir, voy a empezar y de a poco, no cambiar de pronto a dejar de comer totalmente. Dejar de comer no es una opción nunca, porque en realidad nos ayuda a almacenar más grasa y a perder masa muscular en vez, en lugar de que nos ayude a perder peso, ¿no? Uno siente que está perdiendo peso porque está muriendo de hambre, sin embargo, es una pérdida muscular que nos cuesta mucho más recuperarla. O sea que dejar de cenar o dejar de desayunar no funciona. Exactamente, el típico, no estoy cenando y no estoy bajando de peso, es porque nuestro cuerpo sigue pidiendo comida, sigue pidiendo energía, porque uno sigue haciendo sus cosas. El mismo respirar es un gasto de energía, entonces, todo eso nos pide calorías y un poco de gasolina al cuerpo, pero hay que saber elegir qué gasolina poner, ¿no? Pero, ¿y cómo elijo si quiero bajar de peso? Porque es difícil, nuevamente, a ver, todas las semanas me junto con mi familia a comer y no siempre hacen comida saludable, pues, ¿no? No siempre hacen comida saludable. O los domingos salgo a comer, entonces, ¿se puede dar uno de esos gustos cuando está bajando de peso? Hay que sacrificarse para toda la vida. ¿Cómo puedo encontrar ese equilibrio entre cuidarme para bajar de peso y disfrutar de alimentos que me agraden cuando comparto con los amigos o con la familia? Así es, doctor. Yo tengo la idea de que decirle no a un paciente es lo peor que podemos decirle porque lo cerramos a que piense que no puede nada, ¿no? Entonces, lo principal es que sí puede ir a comer a un churrasco, que es la mayor preocupación de todos, pero mis domingos de churrasco pueden hacerlo siempre y cuando controlen las cantidades. No es que se mató de hambre de lunes a viernes y sábado y domingo se comió todo lo que no comió de lunes a viernes, ¿no? Entonces, es cuidar las porciones de toda la semana, de lunes a domingo. Y para empezar, pienso yo, para empezar un cambio de hábitos que sí o sí tiene que ser un... al principio algo estricto, ¿no? Evitar sus permitiditos, porque una vez que empieza a picar y empieza otra vez a empezar de cero, ¿no? Como el empiezo el lunes la dieta. Yo veo de que muchos pues se animan, comienza una dieta, pero es como fuego de chala, digamos, ¿no? Me entusiasmo, como hago ejercicio, bajo de peso y va bajando el entusiasmo y va subiendo de peso y después de un tiempo me veo gordita, gordito y nuevamente lo hago. ¿Cómo mantenerse en el tiempo sin sufrir, pero comiendo sano? Ese es el gran desafío, a mí me parece. Y para eso, pues, la verdad que es necesario nomás tener fuerza, voluntad y disciplina. No es fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Ya, ya, perdón. Sí, que yo pienso que es por eso que es necesario ir acompañado, ¿no, doctor? Porque de esa forma uno no va pasando hambre, porque va preguntando sus dudas, porque cambiar otra cosa o si se antoja algo. Porque a veces uno solo no puede hacerlo, ¿no? Y cuando se va volviendo un hábito ya... Yo digo, los voy soltando porque uno ya va abriendo su mente a qué puede cambiar y qué no puede comer, ¿no? Bueno, agradecerle a Daniel Morales por haber compartido este video. Tenemos un par de preguntas. Una viene de Josué que nos dice, ¿qué hago con la hipoglucemia? Es decir, cuando se le baja el azúcar. Es muy interesante esa pregunta, porque muchas personas que tienen diabetes usan insulina, usan tabletas y a veces se retrasan en comer, a veces se ponen más medicamento, o toman más medicamento y se les baja el azúcar. Entonces, ¿cómo combatimos, cómo prevenimos eso sin tener que bajarle sus niveles de medicamento, sus fármacos, digamos? O ¿cómo podemos combatir la hipoglucemia desde el punto de vista de la dieta, la nutrición? Así es, doctor, porque muchos pacientes que llevamos, que se tratan de escapar de la insulina, los vamos manejando a plan de dieta, ¿no? Solo con alimentación. Y siempre nosotros hablamos de qué hacer cuando se sube el azúcar, pero es muy importante qué pasa cuando se baja el azúcar y cómo actuar, porque los síntomas de una hipoglucemia son mucho más, uno se pone mucho más nervioso ante un síntoma de hipoglucemia que un síntoma de hiperglicemia, ¿no? Suda frío, siente que sus piernas se vuelven débiles, como sensación de desmayo, da hambre, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, ante ese caso, lo principal, una cucharilla de miel, puede ser una mermelada, siempre tener, en caso de estar fuera de la casa, una pastillita porque lo cerramos a cero azúcar, cero nada, pero puede ocurrir estos casos que siempre hay que tener un dulce en la cartera para poder ayudar a dispararnos el azúcar o a por lo menos estabilizar los niveles de azúcar, que también hay que tener cuidado en las noches, ¿no? Que muchos pacientes que sí tienen un tratamiento de insulina, se ponen la última insulina y no comen más hasta el día siguiente. Necesitan una merienda. Una merienda nocturna, se le llama, que es una hora antes de dormir, que sí o sí tienen que comer ya sea un vaso de yogur, una fruta, puede ser una tostada con su mermelada dietética, con un poco de queso untable, por lo menos unas cinco galletitas, pero sí o sí su merienda. Entonces, si a una persona se le baja el azúcar a cualquier hora del día, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede comer? Desde el punto de vista médico, siempre decimos, si puede, si no se ha desmayado, si no ha perdido el conocimiento, comer, ¿no? Siempre se da una merienda de una determinada cantidad, 45 gramos de carbohidratos, ahorita no puedo dar algunos ejemplos, si puede comer, ¿verdad? Y se le mide cada 15 minutos el azúcar y hasta que esté bien y si no sigue comiendo, ¿no? Y si ha perdido conocimiento, hay que llevarle una emergencia porque se le pone azúcar en la avena, que se llama hipertrosa, que en determinada cantidad de porcentaje, ¿no? Pero en comida, ¿cuál sería una merienda de 45 gramos? Un equivalente de 45 gramos puede ser un vaso de agua con dos cucharillas de azúcar, puede ser medio vaso de Coca-Cola, puede ser unas cinco galletas con mermelada untable, al ras, o si no, una gelatina, medio vaso de yogur, o un vaso de bebidas isotónicas, como el Powerade o el... Ah, eso le sirve. Y algo sólido, siempre algo sólido también, ¿no? Sí, también, o un pan o una galleta que lo pueda ayudar, algo dulce. Y en el peor de los casos, se toma una Coca-Cola porque, y digamos, si siente que se le ha bajado el azúcar y no tiene con qué medirse, ante la duda, mejor es comer algo dulce o algo sólido, ¿no? Por ahí, Eduardo nos preguntaba que era fanático de las lentejas y nos decía qué tan saludable puede ser comer lenteja, ¿no? Así es. Ah, sí, estaba hablando de las lentejas. Muchos tienen preocupaciones al pensar que también son carbohidratos. Hay diferentes tipos de carbohidratos. Por ejemplo, están el maíz, la papa, el trigo, la avena, y se los diferencian por alimentos que son de alto índice glicémico y de bajo índice glicémico. ¿Qué es eso? Los alimentos de alto índice glicémico son aquellos alimentos que al comer hacen que se dispare el azúcar un poco más rápido que los de bajo índice glicémico. Los de bajo índice glicémico nos mantienen un nivel más constante de la glicémica. ¿Y qué alimentos serían eso, digamos? Las lentejas, como hablábamos, nos va a unos alimentos de bajo índice glicémico. Entonces, son bastante buenos. Y también, si los acompañamos con arroz, un guiso de lentejas con su arroz, nos ayuda a suplir los aminoácidos completos que nos aportan un pedazo de carne. Es por eso que nos aportan buenas proteínas también. Así que eso hace que también nuestros niveles de azúcar estén más controlados al consumir cualquier leguminosa, lenteja, frejoles, garbanzo. Y hay variedad de recetas con todos esos alimentos que a veces no le sacamos mucho el jugo. Ya. Tenemos un saludo desde Barcelona de una amiga de Marcia. Caramba. Vilma, ¿puede ser? Sí. Dice Vilma. Emilia. Un saludo. Atentamente Vilma, dice aquí. Ah, cierto. ¿No es? Ah, cierto. Bueno, saludos. Saludos, Vilma. Bueno, nos pregunta también qué beneficio tiene la soya. La soya es bastante buena porque igual nos aporta bastante proteína y también la podemos consumir en diferentes formas, ¿no? En leche de soya, el yogur de soya, la carne de soya, pero también hay que tener su control de medidas, ¿no? Pero es bastante bueno. O sea que las personas con diabetes pueden consumir soya. Así es. Teniendo cuidado con los alimentos que se compran como ser el yogur de soya que puede tener azúcar, que no lo he visto dietético al menos aquí. Ah, ya. Bueno, un saludo a Eduardito, Pacheco, un abrazo grande. Y Eduardo nos agradece por el consejo de las lentejas. Bueno, sigamos con el tema de la nutrición y la diabetes. Uno de los aspectos que más preocupa a la gente en relación cuando tienen diabetes es cómo combino mi medicamento, mi ejercicio, mi vida con el mundo actual donde vivimos, que es este mundo donde estamos expuestos a toda clase de comida. Yo le decía, a ver, van a las reuniones de fraternidades, van a los churrascos, van a los cumpleaños, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando van a un restaurante de comida típica y hay majadito, hay asado de chancho, o si están en sucre, ¿qué comerían en sucre? Un picante de pollo, también podría ser una cazuela de maní, unos chorizos chiquisaqueños. Entonces, ¿puede una persona con diabetes darse de vez en cuando el gusto de comerse un picante de pollo? Totalmente. Un picante de lengua tan rico. Yo les aconsejo siempre que lo principal es que, digamos, si piensan que van a tener su salida, que se cuiden durante el día, ¿no? Que tengan un mayor control de carbohidratos, que es lo que más nos hace disparar el azúcar, y se cuiden durante el día, tengan un desayuno o más ligero o más controlado en azúcares, que sea tal vez más alto en proteínas, un revuelto de huevos con un poco de jamón y queso, y su tacita de té o su café, que también mucha gente tiene miedo, piensan que el café tiene algún problema y no se puede con la diabetes, pero contra la diabetes no hay ningún problema. Hay que tener cuidado con lo que es el corazón, pero si se cuida, tiene sus cinco tiempos de comida, su desayuno, come a media mañana algo alto en fibra, ya sea una fruta con cáscara, ya sea una bolsita de maní, puede su almuerzo permitido y obviamente tarde y cena también se cuida con las alimentaciones. Bueno, siempre hemos dicho que en la diabetes todo se trata de moderación, moderación y sentido común, ¿no? Entonces, no se puede dar unos, no puede uno salirse de la dieta si está alta sus azúcares, ¿verdad? Pero si está controlado, con moderación puede darse determinados gustos, ¿no? Así es. Aquí tenemos un par de preguntas, uno que tiene que ver con los triglicéridos elevados y otra que tiene que ver con adormecimiento en los pies. La de los triglicéridos se la voy a dejar a usted, recordemos que los triglicéridos se elevan a expensas del azúcar y el azúcar es lo que más se eleva en la diabetes. ¿Cómo puede hacer una persona con triglicéridos altos para bajarlo a través de la dieta? Bien, muchas personas se enteran que tienen triglicéridos y eliminan todas las grasas de su alimentación. Y no va tanto por ahí, ¿no, doctor? Va más que nada por las azúcares refinadas, los panes refinados, todo lo que son las masitas, los horneados, va más por ahí que por la grasa misma o que por las frituras. Entonces, muchos, hay que tener más control en lo que son azúcares, harinas refinadas, masitas, bajar más por ahí que por las grasas, que grasas se necesitan un 30% diarios, obviamente en grasas buenas, ¿no? Como el maní, los dulcechos. O sea, que los triglicéridos se elevan con los carbohidratos, Exactamente. Bueno, y con respecto a los adormecimientos en los pies, muchas personas con diabetes sienten que los pies se le adormecen, sienten que están como entumecidos, a veces sienten como que hormigas le suben o le pican, que le queman la planta del pie y eso tiene que ver con el hecho de que la diabetes afecta los nervios de los pies y de las piernas. Es como un cable de electricidad que los va pelando y deja expuesto el cobre del cable, ¿no? Así pasa con los nervios de los pies y entonces donde está pelado ese cable, ese nervio, más allá va a perder sensibilidad porque todo eso se sale donde está pelado y donde está pelado de ese nervio donde está dañado, vamos a decir, puede doler pero más allá pierde sensibilidad, no siente el frío, no siente el calor, no siente vibraciones, no siente el dolor, imagínese el riesgo. Lo más peligroso no siente una cortadura o alguna herida. Eso, ¿no? Eso, se hace una herida y no la siente y uno es increíble pero en cuestión de 24 horas puede tener ya una infección y en cuestión de un fin de semana puede terminar hasta con una amputación de parte del pie o de un dedo. Entonces, en diabetes no existen jamás pequeñas heridas. Todas son grandes heridas y todas hay que tratarlas como con escopeta, digamos, ¿no? Mantenerlas limpias. Hay que hacer un estudio para establecer si están dañados los nervios de los pies. Aquí en la oficina tenemos un aparato que nos hicimos traer de Europa. Es muy interesante. Permite establecer si la persona tiene dañado sus fibras finas y gruesas del pie y va viendo si hay sensibilidad para el frío, para lo caliente, para vibración. Es un test de neuropatía que hacemos anualmente a las personas con diabetes y permite establecer si hay ese daño, ¿no? Y un control anual de ese test sería bastante necesario. Sí, es recomendable en todas las personas que tienen diabetes para no sufrir de esto, ¿no? Y si sufre de estos adormecimientos, hay tratamiento para ello. No solamente para mejorar los adormecimientos, pero sobre todo para mejorar el dolor que es tan incapacitante y realmente quita tremendamente la calidad de vida, ¿no? No es fácil. El tratamiento dura largo tiempo, pero hay hay tratamiento para esto, ¿no? Bueno, siguiendo con las preguntas más frecuentes que nos hacen las personas que vienen a la consulta, una de ellas está relacionada a las frutas. Siempre, siempre nos preguntan ¿qué fruta puedo comer? Nos preguntan ¿qué tanto de las frutas puedo comer? A ver, háblenos de esto, Marcia. Siempre me dicen ya no puedo comer uva, ya no puedo comer plátano o también otra cosa de la manga. Me dicen ¿cuántas mangas puedo comer? Porque en época de manga, uno puede acabar comiendo hasta cinco mangas. O achachairuces. O achachairuces también. Entonces, el control de, por ejemplo, una manzana y una, la diferencia entre una manzana y una banana es casi mínima la cantidad de carbohidratos. Siempre hay que tener el cuidado en el control de cantidades. Si nos excedemos de una banana al día, ya es un azúcar que nos va a elevar. Y siempre recomiendo las frutas que se pueden comer con cáscara como es la manzana, la pera, el durazno, también controlando en cantidades. ¿Por qué con la cáscara? Porque la cáscara es la fibra que nos va a ayudar a mantener más controlado y va a ayudar a que no se... Exactamente. La fibra es lo que nos ayuda. La absorción de los azúcares refinados, etc. Que el azúcar no se vuelva tan rápido, no vaya tan rápido al torrente sanguíneo. Ajá. ¿Y el guineo? Por eso, el guineo y una manzana de 150 gramos y una banana de 100 gramos aporta casi la misma cantidad de carbohidratos de... Pero, ¿cuánto como, digamos, si tengo diabetes? Una mandarina, una manzana, ¿qué tanto como de fruta? Usted tiene diabetes, puede comer tres porciones de fruta al día. ¿A qué me refiero con porciones? Puede ser una manzana en su desayuno, una banana a media tarde y una pera a media mañana, por ejemplo. Y esa sería o una taza de papaya en su postre del almuerzo. Y en el almuerzo y en la cena verduras, digamos, ¿no? Exactamente. Porque la recomendable es tener cinco porciones de frutas y verduras al día. Exactamente. Tres pueden ser de frutas y dos de verduras. O tres de verduras y dos de frutas. Alguien nos preguntaba sobre el vitíligo. El vitíligo es una enfermedad autoinmune que daña las células de la piel y hacen que ésta no tenga color. Entonces, en realidad es una enfermedad benigna. Es una enfermedad que no mata, que no daña, pero lo hace ver pues incómoda la persona y las personas que no saben nada del vitíligo y ven a otra que tiene blanca la cara o blanca las manos. yo he visto que hay gente que incluso no se anima ni a darle la mano porque piensa que se va a contagiar o algo. El vitíligo no se contagia, es autoinmune, no causa daño fuera de lo de que es un problema estético, digamos, ¿no? y nos preguntaba sobre la alimentación en el vitíligo y básicamente no tiene nada que ver con la alimentación, ¿no? Bueno, otro aspecto muy importante relacionado a la alimentación es qué comer cuando voy a hacer ejercicio, es decir, si voy a salir a caminar, se me va a bajar el azúcar, ¿qué hago? O si voy a salir a andar en bicicleta, ¿qué hago? Cuéntenos, Marcia. Tengo muchos pacientes también que hacen su ejercicio a las 5 de la mañana y después llegan a desayunar, eso está casi terminantemente prohibido para pacientes con diabetes y sin diabetes, es recomendable que sí o sí vayan comiendo una hora antes por lo menos, ya sea un licuado con leche y una fruta o si no, una fruta con dos barritas de cereales que también mejor si no tienen azúcar y después de la actividad física tiene que entrar su proteína para ayudar a la musculatura y su ensalada y como ha hecho actividad física ahí sí entraría su carbohidrato entonces yo siempre aconsejo un omelette con verduras después de la actividad física o si no puede ser un batido de proteína también que es bastante bueno y que no tiene azúcar. Entra una pregunta que nos dice ¿y qué tal si me como un chanchito? Mi tío se muere por comer un chanchito ¿se puede comer chancho cuando hay diabetes? Sí, por supuesto que sí el chancho es otra de las preguntas que siempre me dicen por los viernes de caras también que muchos se antojan si vamos a un viernes de caras yo elijo o el mote o la papa pero y no comernos la grasita el chancho la carne de chancho es bastante buena siempre y cuando no comemos la parte grasosa ¿no? después o sea que se puede comer caras si se tiene diabetes yo siempre le he dicho que no coman caras se puede comer pero como le digo que escoja ¿no? porque está ahí su maíz su papa y su pedazo de grasa a la vista que está a la vista de retirarlo también así que hay que sacarla no se puede estar comiendo grasa no coma frituras hace daño nos preguntaba nos preguntaba hace un momento sobre el pie diabético ¿no? de una señora que sufrió una amputación por una herida de un callo ¿qué es un callo? es una dureza que hay en el pie que se va haciendo en función a donde uno pisa más con el zapato y esa fricción va siendo duro ese lado del pie y adentro adentro de esa dureza hay partes blandas ¿no? y esa dureza empieza a dañar en la parte de adentro sangra se forma esa sangre se infecta y termina saliendo hacia afuera como un volcán así forma un hueco que es lo que llamamos la úlcera plantar y esta úlcera plantar si no se la atiende adecuadamente puede entrar la infección al hueso y terminar en amputación lo mejor es no llegar ahí ¿verdad? lo mejor es detectar la lesión de los nervios a tiempo de manera que no tenga lo que llamamos pie diabético ¿no? ver que no pierda sensibilidad hacerse sus controles adecuadamente y revisarse ¿no? cuando llega a esas instancias revisarse los pies mirar la planta de los pies si tiene callo hacérselo sacar con un podólogo no sacárselo por su cuenta ¿no? y de esa manera prevenir cuando uno llega a situaciones como esta donde ya hay neuropatía avanzada ya le han amputado sigue siendo el otro pie un pie de riesgo y hay que cuidarlo muchísimo no hay que andar descalzo no hay que usar zapatos apretados hay que usar medias de algodón no hay que dejar que se reseque ese pie hay que cortar bien las uñas hay que usar crema ese pie está lejos de la irrigación que da al corazón no llega bien la oxigenación no llegan bien los nutrientes hay que cuidarlo bastante ¿no? otro tema importante doctor que siempre me preguntan son las bebidas alcohólicas ah el trago ¿cómo no? pues cerveza whisky fernet tantas cosas que se ingieren cuando se salen con los amigos y ocasiones entonces se puede no se puede beber cuando se tiene diabetes volvemos al siempre y cuando esté controlada su diabetes se puede y todo con medida también ¿no? dos copas de vino pueden ser toleradas nada lo mismo me dicen solo eso o si no el cigarro igual que para mí ni siquiera no es opción perdónenme pero el cigarro en diabetes no está permitido entiendo que es una adicción que es difícil pero de verdad que hay que dejar de fumar si se tiene diabetes porque la diabetes y el cigarro es una combinación mortal para el corazón pero volvamos al tema del trago es verdad pues o sea no es que no se pueda beber pero hay un límite y más allá ya pues es es a su responsabilidad ¿no? entonces ¿cuánto se puede beber de cerveza? yo diría hasta dos latas de cerveza para un hombre para un hombre y con azúcar controlada también aparte que hay que tener en cuenta que siempre que uno va a tomar bebidas alcohólicas va acompañado de alguna comida entonces también va acompañado de una comida chatarra pero aquí hay un fenómeno interesante Marcia la persona que bebe el peligro del alcohol está en que hace que el hígado no produzca azúcar es decir inhibe la producción de azúcar por parte nosotros tenemos dos fuentes de azúcar la que produce el hígado y la que comemos entonces imagínense que una persona con diabetes vaya a beber no coma para que no se le suba el azúcar o porque va a tomar no va a comer y toma trago y hace que el hígado no produzca azúcar y tiene diabetes por lo tanto aquí el riesgo grande es que se le baje bruscamente el azúcar al que tiene diabetes y se desmaye por hipoglucemia se baja el azúcar y está desmayado ahí y el otro lo están riendo del borracho mira borrachito este digamos cuando lo que deberían estar dándole algo de dulce o que se le baja el azúcar cuando está peor si maneja digamos o cuando está en la casa y se duerme digamos se le va a bajar el azúcar dormido la hipoglucemia puede durar hasta 72 horas después de beber así que hay que tener mucha moderación con el trago y ya sabe dos copas de vino dos copas dos latas de cerveza dos latas de cerveza el perder no lo aconsejo porque tiene que ir acompañado con alguna soda y tiene dulce de por si también bueno puede tomarse dos copas de whisky pero ese es su límite ya nos han llegado varias preguntas relacionadas a la resistencia a la insulina la famosa resistencia a la insulina a todo el mundo le dicen que tiene resistencia a la insulina ahora muchos le dan fármacos como glucofaje melformina gliceneca etcétera y ya se confunde mucho como si tuvieran diabetes y no es así no es una enfermedad la resistencia a la insulina no hay que recibir medicamentos cuando uno tiene resistencia a la insulina la resistencia a la insulina se da en todas las personas que tienen algún grado de sobrepeso van a tener resistencia a la insulina van a tener hiperinsulinemia y saben por qué es así la cosa miren tenemos millones de células en el cuerpo y cuando comemos el azúcar todo lo que comemos se vuelve azúcar porque es la fuente de energía más importante del cuerpo y este azúcar viene a través de la sangre y entra a todos los millones de células del cuerpo pero para poder entrar necesita una llave que abra la chapa de esas puertas de cada célula y el azúcar entra esa llave se llama insulina y se produce en el páncreas entonces la insulina llave viene a la chapa de la puerta abre la puerta y el azúcar que está en la sangre entra y da energía fuerza vitalidad resistencia a la insulina es cuando la insulina viene como llave a la chapa de la puerta y no se abre la puerta no le hace a la chapa eso es resistencia a la insulina el azúcar que está en la sangre que debería entrar a la célula no entra entonces si se queda ahí se acumula y se eleva el azúcar y es diabetes entonces el páncreas produce más insulina hiperinsulinemia y viene ya patada abre la puerta entonces tenemos resistencia a la insulina hiperinsulinemia y porque está condicionado esto por el sobrepeso entonces el sobrepeso carga genética para diabetes hace dar resistencia a la insulina ¿qué hay que hacer? bajar de peso y ¿sabe qué? no necesita bajar mucho de peso 5% 7% del peso total que tenga en este momento vamos a decir que pesa 100 kilos por dar un número redondo tiene que bajar 5 kilos 7 kilos y ya no tiene resistencia a la insulina o tiene que caminar 30 minutos al día 5 veces a la semana 150 minutos y ya no tiene resistencia a la insulina no es diabetes no es una enfermedad no necesita medicamentos y es solo un factor de riesgo y ¿cómo hace eso? visitando a la licenciada Marcia y haciendo un plan de alimentación 5% 7% de su peso corporal total se logra con una alimentación en un mes dos meses y de a poco ¿no doctor? jamás busco que bajen de peso 5 kilos en una semana porque es un peso que no les va a durar y que va a terminar siendo un rebote ¿no? entonces vamos de a poco cuando la persona va volviéndose constante y siempre la persona que llega a pedir ayuda es porque va a empezar un cambio totalmente porque quiere hacerlo estar dispuesto ¿no? las personas que tienen obesidad por mucho tiempo y se frustran y están es porque no ven cambios también no ven cambios entonces aquí les ayudamos a bajar el primer mes rápido para que sea una motivación un incentivo un impulso digamos ¿no? entonces hacemos que bajen 5 kilos en el mes a veces bajan hasta 7 10 kilos en 2 meses entonces eso los hace sentirse muy bien es como sacarse una mochila pesada y se sienten más livianos más libres y ya quieren seguir cuidándose con la alimentación ¿no? ahí lo hacemos en la obesidad pero en la diabetes vamos con calma ¿no? así es doctor si en la diabetes nunca busco bajar de peso de golpe porque por lo general igual puede haber una descompensación entonces vamos de a poco y también se aburren bastante del pan integral de todo lo que es integral de las empanadas integrales y siempre preguntan si pueden pan blanco yo recomiendo pan integral por la fibra que estábamos diciendo que ayuda bastante a mantener los niveles de azúcar controlados pero puede intercalar digamos puede comer su horneado permitido en la tarde y en el desayuno su pan integral su tostada integral que muchos como le digo ya terminan cansándose eso suele pasar con las personas con diabetes piensan que o no varía y por eso se cansan de su alimentación mucha gente se queda de que tienen que comer pan negro pan negro pan negro y se cansan exactamente o sino de que tal vez no pueden ir a los cafecitos con sus amigas o en su cumpleaños no pueden comer torta claro que pueden el azúcar mientras está controlada la pueden comer y que queso se puede comer de tanto queso que hay tan rico el queso digamos los quesos por lo que es de grasa el de ricota tiene menor cantidad de grasa hay que tener cuidado aparte con los quesos aparte de la grasa de la cantidad de sal que puedan llegar a tener hay que tener cuidado con el sodio para el consumo de los quesos pero igual puede un poco de queso untable aparte que aporta proteína y no nos aumenta tanto el azúcar como piensa bueno un gran abrazo a Fernando Saavedra que nos está siguiendo a mi gran amigo Fabio Zambrana que está unido a esta transmisión tenemos seguimos teniendo preguntas una de ellas está relacionada a cómo hacer con los niños niños de 3 años 5 años que no tienen la menor idea del futuro de que de que va a tener diabetes o enfermar el corazón etcétera lo que quiere es comer rico dulce igual que todo lo demás cómo podemos hacer para ayudarlo a bajar de peso y antes que usted hable yo yo creo que una de las mejores maneras es hacerse ayudar con un psicólogo hay psicólogos de niños maravillosos yo conozco una psicóloga la licenciada Tania Monge por ejemplo que es buenísima y trabajar con una psicóloga siempre lo hacemos porque el niño es un castigo ¿verdad? entonces tiene que empezar a trabajar esa parte de sus emociones y ¿cómo hacemos en las comidas? así es como decía decir no para mí me cuesta mucho a una persona mayor mucho más a un niño entonces acompañamos a la madre a darles otras opciones a que varíe un poco lo principal es darle opciones de variedad y de que ir viendo qué va aceptando el niño para poder aportarle más o menos lo que le gusta y lo que no porque vienen primero a decirme no come nada de verduras entonces ¿cómo hago para que mi hijo coma verduras? es implementar de a poco o escondiéndolas en la alimentación o preparando alimentos más saludables ¿no? más saludables y ricos y lindos a la vista ¿no? como que sean divertidos que sean de colores que estén así gourmet que sea variado yo 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 creo de que es difícil tratar este tema de la obesidad en los niños pero no hay que hacerle lance y hay que insistir yo digo doctor o sea no hay que bajar los brazos porque va a costar es algo que va a costar y por eso decimos que hay que hacerlo con una psicóloga que acompaña a la madre porque si no la madre baja los brazos hemos visto un niño con obesidad de dos años que realmente o sea vivía con su abuelita y su abuelita para que no llore le daba dulces sodas y una obesidad bastante importante que a los dos años un riesgo de corazón de diabetes tipo 1 realmente nos puede llevar a grandes problemas a la madre más que todo nosotros estamos viendo ahora sabemos que la diabetes tipo 1 se da en los niños en los adolescentes en el adulto o jóvenes pero estamos viendo diabetes tipo 2 de los adultos en los niños y en los adolescentes justamente por este tema de que se engordan de que la alimentación etcétera nos mandan saludos desde Trinidad un gran abrazo a esa tierra bella y a esa gente hermosa que nos ven desde Trinidad muchos pacientes muchas personas nos vienen a consultar acá a Santa Cruz desde Trinidad y realmente valoramos tremendamente el esfuerzo que hacen de venir desde las diferentes provincias a vernos por otro lado también tenemos una pregunta y esto va para usted Marcia ¿cómo ser para subir de peso? hay personas que tienen bajo peso aquí tenemos la pregunta de una persona de 70 años que tiene bajo peso uno diría pues es comiendo ¿verdad? pero a veces ni comiendo a veces ni comiendo ¿qué pasa con las personas mayores que empiezan a bajar de peso? por lo general es pérdida de masa muscular doctor entonces hay un debilitamiento un desgano total poca fuerza entonces la pérdida de peso en los 70 bueno en las personas mayores hay que tener cuidado con las proteínas hay que darle en una dieta hiperproteica como se llama que hay que ir cuidando que su peso vaya aumentando de a poco pero a base de fortalecimiento muscular ¿no? se aconseja un poco igual caminar de a poquito hacer un poquito de fisioterapia probablemente comer proteínas y bueno hacer una evaluación médica ¿no? a lo mejor uno descartar todo lo que sea problemas de salud que estén ocasionando el bajo peso y si tiene un bajo peso constitucional perdón bueno aquí está Marcia que la puede ayudar a aumentar de peso progresivamente en función a un plan de alimentación individualizado no es uno para todos que sean flacos ¿no? es que porque es individualizado doctor es porque yo tengo que ver hasta qué cantidad de calorías al día debe consumir una persona y esas cantidades de calorías tengo que dividirlas en cuánta cantidad de carbohidratos cuánta cantidad de proteínas y cuánta cantidad de grasas durante las 24 horas puede consumirlas ¿no? entonces por eso se va dividiendo en los tiempos de comida se toma en cuenta la talla no solamente el peso el índice de masa corporal ¿no? porcentaje de grasa lo vemos y qué pasa con el aceite de coco porque nos pregunta alguien sobre el aceite de coco si se puede o no se puede consumir es bastante bueno es bastante utilizado y de grasas buenas ¿no? así que al calor también se lo puede poner y también a las ensaladas y o si no para preparaciones de masitas también es muy bueno el aceite de coco Javier Uño nos manda saludos un cordial saludo a Javier entonces nos hablan de cómo hacer con una persona que tiene diabetes y está con azúcares harto el enfoque principal es plan de alimentación con de preferencia con una nutricionista en segundo lugar de importancia actividad física 150 minutos a la semana 30 minutos al día 5 veces a la semana esos 30 minutos se pueden dividir en 15 dos veces al día o 10 minutos tres veces al día sirve suman por si acaso mire más fácil todavía ¿no? y finalmente los medicamentos y los medicamentos deben ser dados por su médico y mucho mejor si su médico si es diabetes tipo 2 que tenga experiencia en la diabetes ¿no? no tiene que ser un endocrinólogo puede ser un médico general o un internista pero de preferencia que sepa manejar la diabetes y la tipo 1 que es la de los niños los adolescentes siempre preferimos que lo vea el endocrinólogo ¿no? entonces ese vendría a ser el enfoque y desde el punto de vista nutricional tiene que ver cambios con un plan de alimentación sano variedad más que nada un cambio de hábitos y otra cosa doctor que lo pueden hacer todos en la casa que no es solamente para el paciente y después tienen que hacer otro menú pueden hacerlo todos en la casa y es bastante importante saber que tenemos varios pacientes que están a plan de dieta y ejercicio es interesante yo como en población general sabemos que las dietas no funcionan pero cuando individualizamos y lo vemos en la consulta nos dan todas las guías nos dicen que cuando diagnosticamos la diabetes debemos dar plan de alimentación actividad física y metformina pero tenemos personas con diabetes que solamente le hemos dado plan de alimentación y actividad física y están perfectos sin medicación pero es porque tienen dedicación y se cuidan realmente ¿no? tenemos otra pregunta donde nos dicen si los puchichis es decir esos abscesos que salen en la piel pueden ser ocasionados por la diabetes evidentemente que en la diabetes hay mucho mayor riesgo de hacer puchichis porque como que nuestras defensas se bajan un poquito más ¿no? pero cualquier persona tiene la posibilidad de desarrollar estos famosos puchichis que son abscesos en la piel suena feo ¿no? bueno la mayoría de las veces es porque la piel está colonizada por unas bacterias y estas bacterias generalmente son estafilococos y son son resistentes al tratamiento entonces el puchichi en sí el absceso eso hay que drenarlo para curarlo en medicina decimos absceso drenado absceso curado pero para prevenir para que no vuelvan a salir si los tiene frecuente hay un les voy a dar un tratamiento casero compren esta clorexidina que es lo que usamos para enjuagar la boca solo clorexidina así y se mezcla con agua y uno se da baños de agua diluida con clorexidina o se limpia toda esa parte donde uno le sale el puchichi y va a eliminar esa colonización que existe de estas bacterias que son meticilinos resistentes se llama y va va a prevenir que vuelvan a salir estos puchichi también existen vacunas que se pueden utilizar y que ya su médico les puede explicar mejor en relación a esto entonces eso en relación a los puchichis tenemos otra pregunta en relación a tratamientos para el hígado y este es otro aspecto interesante el hígado graso mucha gente tiene hígado graso y que es el hígado graso el hígado graso es cuando el azúcar se entra a la célula del hígado y se convierte en una grasa llamada triglicéridos y estos triglicéridos inflaman la célula del hígado y hace que se eleven las transaminasas oxalacéticas pirúvicas gamma glutamil transferasa y eso es lo que se llama hígado graso ahora ¿por qué está dado esto? está dado porque es un trastorno metabólico es un factor de riesgo para hacer diabetes para hacer enfermedad del corazón para hacer fibrosis hepática para hacer cirrosis hepática entonces el hígado graso hay que tratarlo ¿y sabe cómo se trata? bajando de peso con un plan de alimentación sano consumiendo alcohol de forma moderada no más de dos copas bajando las grasas en la sangre haciendo actividad física ¿no? y no comiendo dulces refinados sino consumiendo solamente sustitutos del azúcar ¿y qué tipo de alimentación se hace para hígado graso Marcia? bien doctor ahí vamos otra vez con los hábitos de actividad física también hay sí cero azúcar casi como para la diabetes y vamos aportando igual de a poco repartiendo los tiempos de comida ¿no? porque uno igual deja de comer vamos dividiendo los tiempos de comida igual los carbohidratos los bajamos y cambiamos por otro tipo de carbohidratos un poco más complejos que se digieren más lentamente yo diría bajando el 10% de su peso corporal total y comiendo saludable va a mejorar tremendamente o resolver directamente lo que es el hígado graso ojo no hay tratamiento para el hígado graso hay algunos medicamentos que ayudan pero no existen estos medicamentos ¿cómo le llaman a estos medicamentos desintoxicantes? las dietas que limpian el hígado no existe el hígado por sí solo es lo que desintoxica al cuerpo por lo tanto no hay medicamento para hígado graso no hay un epacil epagón epa no sé cuánto que trate el hígado graso no porque diga epa entonces lo vamos a tomar no hay que hacer dieta bajar de peso dieta sana no comer azúcar refinado hacer ejercicio el alcohol etcétera digamos eso es lo que hay que hacer ¿no? estos son mire estamos tocando tantos temas que tienen que ver con el día a día con el bienestar ¿no? el bienestar en general y sobre todo de que no estamos prestando atención a nuestra salud estamos viviendo el día estamos comiendo estamos bebiendo no estamos haciendo ejercicio llegamos de la casa a la televisión a dormir a dormir la siesta hacer nuestra actividad social y estamos postergando nuestra salud estamos postergando los cuidados que previenen enfermedades que pueden ser devastadoras para la salud y es tiempo de que hagamos un alto un borrón y cuenta nueva y empecemos a movernos un poco más empecemos a comer más sano a bajar de peso y eso se puede hacer para evitar enfermedades para evitar la diabetes para evitar la obesidad para evitar la hipertensión para evitar la enfermedad del cerebro y todo tiene que ver con cambios de hábito nosotros estamos aquí para ayudarlo con eso con los cambios de hábito con la evaluación de salud con hacer un plan de alimentación para la diabetes o para bajar de peso o para mejorar la presión arterial y vamos a seguir haciendo estas estas transmisiones en facebook live que tiene que ver con esto del bienestar general esto del bienestar físico y emocional y el cuidar la salud así que los invitamos pues a que nos manden todos los temas que ustedes quisieran que nosotros conversemos a través de facebook live no nos vamos a abocar solamente a un solo tema siempre vamos a tocar todas las preguntas que nos hagan en este espacio que es maravilloso para conectarnos con usted y para dilucidar todas sus dudas entonces gracias por estar presente con nosotros en mejorar nuestra calidad de vida en aportar nuestro ganito de arena en esta sociedad en que vivimos para hacerla una sociedad mejor entonces mándenos los temas que quieren que conversemos y nosotros vamos a estar prestos a aconsejarlo por si acaso trabajamos juntos aquí en Santa Cruz de la Sierra avenida bus 281 337 8485 en nuestro teléfono cuando quiera estamos para servirlos un cordial abrazo y nos vemos la próxima semana hasta la próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo